Es momento de jugar a la ruleta de las emociones. ¡Sorpresa! Es cuando pasa algo que no tenías previsto, no lo tenías planeado, entonces sucede y te sorprende. Me sorprende que sepas tanto de las emociones, Ted. ¡Oh! La tristeza la sentimos cuando perdemos algo a alguien a quien queremos o apreciamos. ¿Y ahora? ¡El enojo! El enojo es cuando algo te molesta, algo te disgusta y te causa irritación. ¡El asco! ¡Niou! Normalmente lo excrementamos cuando decimos guácala. ¡El miedo! Es esa sensación de que estamos en peligro, imaginamos que algo malo sucede y nos angustia. La alegría es cuando que sientes feliz. Tu cuerpo se siente muy bien. Tienes muchas ganas de hacer cosas. Sientes mucha energía. ¡Muy bien! Esas son seis emociones básicas naturales que todos experimentamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.